El objetivo de este encuentro promovido por los estudiantes de la Facultad de Salud y apoyado por el senador Wilson Arias fue la generación de compromisos y búsquedas de soluciones para afrontar la situación que atraviesa el Hospital Universitario de Santander así como también garantizar que se logre la acreditación en el mediano plazo. Para nosotros estos espacios siempre son positivos porque hemos siempre creído que la gestión entre más personas apoyando más fácil porque realmente es un tema sectorial, o sea yo no sé por qué aún como que se desprende el universitario de todo lo que pasa en el nivel país yo quisiera que la gente hiciera una revisión de lo que pasa en otras partes donde hay hospitales cerrados, hospitales intervenidos, hospitales que no atienden a la gente y que nosotros tenemos hoy un hospital que mal o bien ya lleva sin paro más de dos años, que se va a poner al día con sus empleados. Durante este encuentro se abordaron temas como la tercerización laboral, el estado actual de las deudas, la infraestructura física de urgencias y del piso 3 el estado de indefensión de los usuarios ante los abusos de las EPS, los costos de atención y medicamentos, entre otros. En esta audiencia nosotros queremos visibilizar digamos la problemática y poder generar compromisos para pues de cierta manera tratar de mitigar la situación tan precaria del hospital invitarlos a participar activamente y a indagar la situación del hospital universitario de Santander que es la cabeza de red departamental en salud. Vinieron representantes del Ministerio de Salud, de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Secretaría de Salud, de la Gobernación y aquí de la universidad. Los estudiantes han estado muy organizados en el desarrollo y se ha presentado por parte del senador el problema del hospital. La acreditación es una ruta segura del hospital que garantizará el correcto funcionamiento de este. El próximo reto dependerá del puntaje obtenido en el sexto ciclo de autoevaluación que se realizará entre el 2 y el 6 de diciembre. Con base en ello se determinará si se postula el US para lograr la acreditación en salud y no perder el carácter de hospital universitario que garantice la atención con calidad a usuarios y familias. Gracias. Gracias.